Sí, en años anteriores tuve la oportunidad también de poder entrenar, como llegó la oferta, digamos, y bueno, la verdad es que he querido esperar porque lo quería coger con ganas, con ilusión, y creo que es el momento adecuado, y la verdad es que, bueno, una oportunidad única en casa y con el equipo que llevo trabajando toda la vida. Bueno, ¿qué ha cambiado con respecto a otros años? ¿Por qué este año sí? Pues ha cambiado, bueno, yo paso por todos los equipos del fútbol base de derecho, entonces es una oportunidad única, una cosa nueva para mí también, y bueno, un reto ilusionante, y la verdad es que hay que cogerlo con muchas ganas, porque la tercera división ya es otro mundo, y hay que ilusionarse y trabajar duro para intentar conseguir los objetivos. ¿Se puede decir que este es el fichaje estrella del Club Deportivo Guecho, sobre todo por lo que tú has dicho, un hombre de la casa que prácticamente conoce toda la cantera que tiene por detrás y Guecho Escola? Al final es importante muchas veces conocer lo que hay dentro de un club, al final no únicamente hay que conocer el aspecto deportivo, sino que al final hay que conocer a la mujer de la limpieza, al que cuida el campo, a la directiva, y bueno, yo en eso ya voy adelantado por el hecho de que conozco a todo el mundo, y bueno, es un paso que me facilita mucho las cosas a la hora de empezar a trabajar. ¿Qué te ha pedido Iñaki Gerediaga en la directiva de cara a esta temporada? Tercera división, una categoría complicada, más aún, por ejemplo, con la presencia este año del Portugalete, que volvería a ser quizás uno de los favoritos, y viendo además cómo se están reforzando el resto de equipos, ¿qué es lo que te han pedido de cara a la temporada que va a empezar? No, a pedir no me han pedido nada, no estoy obligado a nada, digamos, el hecho es trabajar, intentar ganar todos los partidos que podamos, y ser un equipo ambicioso, que haya ilusión y que atraigamos un poquito a la gente del pueblo para que venga a ver los partidos. El equipo está compuesto por la mayoría, digamos, de los jugadores del año pasado, y luego hemos reforzado con jugadores externos para intentar mejorar lo que antes igual no teníamos. Jugadores igual contrastados en la categoría, o jugadores jóvenes que son muy viciosos y quieren venir al club deportivo, porque ven que es un proyectil también para hacia ellos. Imagino que todavía no está cerrada la plantilla. No, todavía no, por el hecho de que nos falta algún coque reforzado, pero prácticamente digamos que nos faltan jugadores en un puesto específico, pero por lo demás el día está cerrado. ¿Cuándo empezáis? El 20. El 20 de julio. Una cuestión más, con respecto a la cantea, con respecto al equipo juvenil, ¿subes a alguno de los jugadores que tuvisteis el año pasado o no? Sí, hay cinco jugadores de ese equipo que hace la pretemporada, y luego veremos si se quedan con nosotros, o los mandamos cedidos a otro equipo para que sigan progresando en torno a la política. O sea, pues esperar un poco y que tenga un poquito de ilusión. Al final los chavales ya nos conocemos, los jugadores los conocemos muy bien, y bueno, lo que quiero es que si lo han progresado todo, sea en casa o sea en un equipo externo, para que en el día de mañana estén en el Club Deportivo 8.